Un mes de prisión preventiva fue impuesta en contra de un hombre de apellidos Mejía Romero, a quien se le abrió una causa como sospechoso de cometer un delito de amenaza en contra de una mujer. Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el imputado se encontraba en una audiencia preliminar por cometer tres delitos de incumplimiento de medidas de protección, en perjuicio de la misma víctima. En ese caso particular, el imputado aceptó los hechos acusados por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado en el que se eliminó la etapa de juicio, pero fue condenado inmediatamente a un año de cárcel. Sin embargo, durante dicha audiencia preliminar, la Fiscalía tuvo conocimiento de que a principios del mes de septiembre Mejía habría llegado a la casa de la víctima en Palmar Sur para exigirle algunas cosas. No obstante, como la ofendida se negó, se presume que el sospechoso amenazó con hacerle daño e incendiar la vivienda. Tras lo ocurrido, el fiscal que se encontraba en la audiencia solicitó al organismo de investigación judicial detener a Mejía para proceder con el trámite de la nueva causa. La medida cautelar fue impuesta ayer mismo en el juzgado penal de esta localidad de la zona sur.